Acaba de nacer un latiguillo de campaña, lo hicimos... Fue una frase muy utilizada por el intendente de su discurso. Lo hicimos, dijo. Yo creo que más que eso, es un repaso muy serio de la gestión del año 2016 con los objetivos cumplidos, con superar y fiscales, con el desarrollo de obra pública y poner de pie a la ciudad en términos institucionales, en términos de infraestructura y en términos culturales y deportivos. Y también marcar con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, el crecimiento de nuestra ciudad. El país está viviendo momentos muy difíciles en términos de la economía, en términos de inflación. La provincia está viviendo momentos muy difíciles en términos del petróleo, en términos de endeudamiento. Y creo que somos el espejo de cómo se pueden hacer bien las cosas. Simplemente eso y mostrar que se hace en conjunto, trabajando todos hermanados, y sabiendo que Cutaracó está marcando un hito en la calidad de gestión, en el superávit fiscal, en el desarrollo de infraestructura. ¿En cuánto es el superávit? El discurso, como decía, parte del discurso, queremos el desarrollo y el crecimiento de la ciudad con inclusión. Yo creo que eso es clave y queremos seguir asfaltando, queremos seguir creciendo, pero con la gente adentro. Sin la gente es imposible y creo que eso es lo más importante del discurso. Corrígame si me equivoco, en algún momento se habló en su gestión 2009-2010 de 512 millones de superávit en el municipio. ¿Cuál es el superávit hoy? No, siempre el superávit fiscal fue entre el 3 y el 5 y el 8%. Así que ronda en eso, digamos. Hoy no lo tenemos preestablecido claramente porque están cerrando los números recién. Pero el superávit fiscal de los últimos 9 años fue entre el 5 y el 8% siempre, permanentemente. ¿Y en cifras más o menos? El 5 y el 8% es lo que representa el presupuesto. Hay que sacar 600 millones por 3. Sí, 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 por 5 por 8. Por 5 por 8. Todavía no lo tenemos porque estamos cerrando recién las cuentas para enviarlas al Consejo Deliberante. Pero fue un año de mucho crecimiento. Y hay algo que hay que caracterizar o rescatar fuertemente. Sí. El municipio no tiene deudas. El municipio tiene superávit fiscal y el municipio está planificando el crecimiento en un año de crisis. Así que bueno, eso creo que hay que sostenerlo con trabajo.